Audiolibro de los libros de Monster High Libro 2 Capítulo 4 Allanamiento de morada Frankie buscó en su cerebro algún tipo de consejo para esquivar multitudes que su padre, al fabricarlas, le pudiera haber implantado, pero el único que encontró fue... ¡al suelo! Dejándose caer sobre el linoneo, permaneció acostada, boca abajo, y extendió los brazos como una estrella de mar para quedarse aún más plana. A causa del terror, hojas de acero le giraban en el estómago, como un ventilador de pecho. Jareaba como un animal. Cerró los ojos con todas sus fuerzas y... Parece que esta noche en media luna, se zurró una voz para mí. ¿Por qué los asesinos siempre desean por lechar la intransedente? ¡Vamos! ¡Hazlo! Gritó Frankie. De acuerdo, reposó él. Frankie apretó los ojos todavía más. Imágenes de sus padres afligidos le cruzaban la mente a toda velocidad, aunque, con toda probabilidad, estarían más a salvo y mucho menos agotados una vez que su hija hubiera desaparecido. Semejante pensamiento le aportaba kilovatias de alivio. ¡Deprisa! ¡Acaba de una vez! El intruso colocó algo en el suelo junto a la cabeza de Frankie. ¿Una pistola? ¿Una pinza para quitar puntos? ¿Un extractor de tornillos? Estaba demasiado asustada para mirar. Él se encontraba de pie a su lado. Frankie notaba su calor. Lo oía respirar. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? El desconocido colocó una fina sábana sobre los pantalones tipo short de Frankie, caídos más de la cuenta. Ya está. Frankie por fin abrió los ojos. ¿Me mataste? ¿Matarte? Se rió por lo bajo. Acabo de observarte el trasero, literalmente. Frankie se incorporó. Eh, estabas alombrando una media luna. Acabo de taparla. De pronto, la voz le resultó conocida. ¿Vení? Sí, susurró su invisible amigo. Frankie soltó una recita. Sus dedos dejaron de lanzar chispas. Se levantó. Entré por la ventana. Espero no te importe, indicó él desde algún lugar en la oscuridad. Para nada. Frankie sonrió radiante. ¿Qué haces aquí? Quería ver cómo estabas. Repuso él con dosura. Y traerte esto. Le colocó algo en la mano. El ladrillo volante. Solo que no era un ladrillo, sino una caja envuelta en papel plata. ¿Qué es esto? Preguntó Frankie arrancando el humultorio. En su mano sujetaba un rectángulo blanco. ¿Un iPhone? Un iPhone 4 para ser exactos. He estado intentando llamarte, pero una grabación decía que tu teléfono estaba desactivado. Así que pensé que ese te vendría bien. ¿Cómo lo...? Claro, lo compró en mi lugar. Declaró Billy. Pero si es carísimo. No me gasto el dinero el domingo en el cine ni nada por el asilo. Entro sin pagar. Y en cuanto a la ropa... Ahí te va. Frankie soltó una risita al caer en cuenta de que Billy siempre iba desnudo. De otro modo, todo el mundo vería un par de pantalones flotantes por la ciudad. ¡Enciéndelo! Insistió ella, cortando el hilo del pensamiento de Frankie. Esta pulsó el círculo oscuro de la parte inferior del aparato. Sobre la pantalla apareció una brillante orquídea esmeralda. Es una foto de mí, sujetando una flor verde. Si quieres, puedes cambiarla. Fue pulsando en una página de íconos de colores hasta llegar a la libreta de direcciones. Lo cargué con el número de mi teléfono y la información de contacto con todo el mundo. Veo un golpecito en un cuadro naranja. Surgió una lista aparentemente infinita de títulos de discos y con música. Y con música, claro. Frankie clavó la vista en el regalo intentando encontrar qué decir. No era la tecnología que le provocaba cosillas en los tornillos. Lo que le había dejado sin habla, ni la biblioteca de música, ni la página de aplicaciones, o la libreta de direcciones, llena hasta topes, era la amabilidad. ¡Ay, Billy! ¡Me encantó! ¡Mil gracias! Es una tandería, repuso él, aunque no lo era. ¡Ah, mira eso! Cuando se fue la corriente, descargué una aplicación de una vela. Ahora puedes ver a oscuras. Frankie tocó la pantalla. La cálida luz digital parpadeó a su alrededor. Electrizante, ¿no? Lo que le sigue, bueno, comentó, apoyando el teléfono en un hueco de su corazón. ¿Qué hice para merecerlo? Todo. Si arriesgaste por nosotros, y aunque al final metiste la pata para entendernos, todos estamos muy agradecidos. ¿Todos? Las cumpillas de acero que le giraban en el estómago, aminoraron la velocidad. Entonces, ¿nadie está furioso conmigo? Algunos padres y madres sí, pero nosotros no. Todo ese asunto de bread, su ataque de pánico, en realidad, tuvo su gracia. Frankie sonrió con todo el cuerpo. Si su oliva hubiera sido electricidad, habría iluminado el país de punta a punta. Muchas gracias, Billy. Le dijo a la oscuridad. Te abracaría en serio, pero... Sí, lo de estar desnudo y ese rollo, repuso él. Entiendo. Frankie soltó una risita. Por cierto, ¿dónde están tus padres? Preguntó él. Eh... No están accesibles, respondió Frankie, indiciendo explicaciones. ¿Cuándo esperas a que regresen? Mañana no sé qué hora. Perfecto, repuso Billy al tiempo que activaba la aplicación de vela en su propio teléfono. Lo proyectó hacia la ventana esmerilada. ¿Qué haces? Preguntó Frankie, cuya paranoia volvió a aparecer. ¿Acaso era una trampa? Tranquila, repuso Billy, aún apuntando hacia la ventana. Observa. De pronto, la ventana se abrió con un chirrillo. Uno a uno, sus amigos Rad fueron entrando sigilosamente en el laboratorio. No resultaba seguro quedar debajo del carrusel, así que se nos ocurrió venir aquí, explicó Billy. Espero que te parezca bien. Una vez más, la movilidad de Billy la dejó sin palabras. Frankie levantó su vela digital hasta colocarla a un lado de la de él y le enseñó lo absolutamente bien que le parecía. Para, operador de teléfono y celular, 26 de septiembre, 19 horas con 43 minutos. Cleo. Los apagones afectan el servicio de celulares. Operadora de teléfono y celular, 26 de septiembre, 19 horas con 43 minutos. Cleo. ¿Y a los mensajes? Para, operadora de teléfono y celular, 26 de septiembre, 19 horas con 43 minutos. Cleo. ¿Podemos recibir mensajes cuando no hay luz? Para, todos los contactos, 26 de septiembre, 19 horas con 44 minutos. Cleo. ¡Maldita sea! ¿Dónde está todo el mundo? Para, Cleo. 26 de septiembre, 19 horas con 44 minutos. Manu. Por favor, deja de escribir mensajes, el servidor se colapsa. Bloqueo instalado. La comunicación hacia y desde el palacio bloqueada para protegerte, deseos de tu padre. Para Manu. 26 de septiembre, 19 horas con 44 minutos. Cleo. ¿Entonces cómo nos estamos escribiendo ahora? Para, Cleo. 26 de septiembre, 19 horas con 45 minutos. Manu. Lapsos momentáneos en el bloqueo, deseos de Manu. Caerita feliz. Para Manu. 26 de septiembre, 19 horas con 46 minutos. Cleo. ¡Uf! ¿Lo dejas así un minuto entre nosotros? Para, Cleo. 26 de septiembre, 19 horas con 46 minutos. No escribas mensajes. Para Manu. 26 de septiembre, 19 horas con 47 minutos. Cleo. Caritas feliz. Fin del capítulo 4.